Un joven agente del FBI deberá infiltrarse en un grupo de atletas en busca de nuevos desafíos con la sospecha que ellos son responsables de una extraña ola de crímenes. Warner Bros, Gamba 106.3 y el Complejo de Cines Showcase te invitan a la band premier de Punto de Quiebre en 3D. Dirigida por Alcon Entertainment, con Edgar Ramírez y Luke Brazey. Con más adrenalina, más velocidad y acción. Basada en el exitoso clásico de 1991. Punto de Quiebre en 3D Participa por entradas más combo de pochocle gaseosas en el Facebook y Twitter de Gamba. O pones 106.3 todo el día para no perderte la band premier de Punto de Quiebre en 3D. El martes 12 de enero a las 20 horas en el Complejo de Cines Showcase. Gamba 106.3 Acá estamos todos. El único lodo que moda es la gravidad.